Primero, que el imputado sí conducía el vehículo materia o el vehículo o móvil que fue utilizado para la posición de la conducta, que es un jeep, eso ha sido contestado por la defensa. Segundo, que el imputado se encontraba a cargo de la conducción de ese vehículo y efectuó maniobras consistentes en la embestida de los funcionarios de Carabinera. La definición de la embestida y que, de acuerdo a la dinámica que ha dado cuenta de nuestro público, por ahora resulta coherente, es que es un ataque virtuoso, violente, que se podría facilitar incluso en lo que la propia defensa ha señalado, en que no se encontraba un otro estado en el momento de los hechos. Tercero, que dicha acción produjo lesiones en dos funcionarios policiales que está agregada con los requisitos de atención de emergencia, provocando en definitiva la afectación de la inteligencia física de los funcionarios. En cuarto lugar, también es posible concluir que las víctimas denunciantes eran funcionarios policiales que se encontraban en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, lo que dice en relación con el presupuesto material referente a la existencia del delito, por ahora, hay antecedentes que tiene que complicar que se encuentra en el delito delito delito. El proyecto organizado, debidamente, esclarecido, establecido con la aprobatoria preferida. Respecto de su participación en los hechos, y no obstante, que usted está en ese punto no lo ha cuestionado, con lo mismo antecedentes que ha referido, solo para la economía procesal no lo volveré a señalar. Lo cierto es que usted tuvo una intervención inmediata y directa en estos hechos. Y respecto del punto que se ha tocado por ambos independientes, que hizo relación con el dolo en el derecho de su actuar, bien, respecto del punto, si bien en efectivo las lesiones causadas a las víctimas son 10, si bien también es efectivo que en la propia relación que hizo al principio el Ministerio Público, señaló que logró impactarlo levemente, que es un momento de la focalización del derecho público, no existe el modo de que usted se encontraba al mando de un vehículo de determinada peso, que por supuesto, al ser dirigido en contra de personas que se encontraban en la vía pública, que se encontraban en tiendas de infantería, como dicen los funcionarios policiales, las posibilidades ciertas de que usted, activando los mecanismos del periculo se dirigieron contra estas personas, daban cuenta de una lesión en que le tenía a estas personas. Una lesión que afortunadamente fue de tipo leve, pero que podría perfectamente haber sido más grave considerando las circunstancias en que y con que se desarrollaron los hechos. Por lo tanto, lo cierto es que es una desestima que nos contamos ante una acción que, por ahora, es la presencia de los hechos voluntarios, que si bien, por ahora, considerando la teoría de que no se sienta su defensa podría no ser de todo maliciosa, al menos que, en un periodo de agosto, con todas las características que su defensa ha señalado el diario, podría representarse, que las consecuencias de su actuar podría efectivamente haber provocado la muerte de los funcionarios policiales. Por tanto, en esta tema, se puede también dar por suficientes más decentes para presumir que ha tenido la participación en el provecho de la federal acción, como la que se va a dar por su actuar, que la manera que se va a que se está llamando en el que se va a dar por su actuar, que el gobierno ha hecho un ha hecho una declaración en un mundo de seguridad judicial. Pero, por lo tanto, eso es muy importante hacer una declaración en el que se va a dar por